Con el fin de evitar la reproducción y propagación del mosquito transmisor del dengue, la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Salud ha venido realizando limpieza de caños en el distrito. Estamos en todos los caños del distrito de Barranca Bermeja articulados con la Secretaría de Medio Ambiente. La finalidad, la limpieza de cada uno de esos espacios para evitar que se propague el mosquito transmisor del dengue. Según se reporta en esta actividad, se han encontrado en los caños desechos como llantas, recipientes desechables, baldes, entre otros elementos que almacenan agua y ayudan a que esta especie se multiplique. Invitamos a toda la comunidad que nos ayuden a prevenir enfermedad y a promover salud. No hay que arrojar desechos inservibles a los caños, a las ducterías de agua. ¿Cuáles son? Llantas, colchones, lavadoras viejas, neveras antiguas y todos aquellos elementos plásticos inservibles que tenemos en casa. También manifiestan que es de vital importancia hacer una buena disposición final de este tipo de residuos y de esta forma cuidar el medio ambiente y la salud de quienes viven en zona aledaña a estos caños.